El Vaticano decretó el lunes que la Iglesia Católica no puede bendecir las parejas homosexuales porque Dios no puede bendecir el pecado. La Congregación para la Doctrina de la Fe, la oficina vaticana que se encarga de la ortodoxia, respondió formalmente el lunes a una pregunta sobre si los religiosos católicos podían bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. La respuesta, contenida en una explicación de dos páginas publicada en siete idiomas y autorizada por el Papa Francisco, fue negativa. El decreto distinguía entre la aceptación en la Iglesia a las bendiciones a los homosexuales que mantuvo y las bendiciones a sus uniones que rechazó. El Vaticano sostiene que los homosexuales deben ser tratados con dignidad y respeto, pero que el sexo homosexual es desordenado de manera intrínseca. Las enseñanzas católicas indican que el matrimonio entre un hombre y una mujer forman parte del plan divino y tiene el propósito de crear nueva vida. Como las parejas homosexuales no forman parte de ese plan, no pueden ser bendecidas dentro de la Iglesia, indica el documento. Francisco se ha mostrado a favor de que las parejas homosexuales tengan protecciones legales, pero en lo referente a la esfera civil, no dentro de la Iglesia. Hizo esos comentarios en una entrevista con la televisora mexicana Televisa en 2019, aunque el Vaticano las cortó hasta que aparecieron en un documental el año pasado. Te informo en Vegas Radio.